Yo pienso que Estados Unidos es un país de mucha madurez. El hecho de que hoy Donald Trump, que representa a un sector importante de los Estados Unidos, los republicanos, es un sentir de que, entiendo yo que fue el sentir de una clase o de ciudadanos que no participaba en política y estaba aspirando a que hubiera un cambio en la casa. Donald Trump representa a ese sector que nunca votaba y votó. Y ciertamente que con respecto a la política exterior de los Estados Unidos, está muy bien definida porque ellos tienen estamento que aunque haya un presidente, cual sea el presidente, tienen que ajustarse a ese estamento. Y eso yo entiendo que la política exterior norteamericana no tiene por qué variar, al contrario. Ahora aspiramos, en lo particular como político, te hablo como miembro de la Fuerza Nacional Progresista, y que advertí que la necesidad de cambio en la política norteamericana respecto a República Dominicana, solamente si no era Hillary, se podía dar. Yo creo que con Trump yo tengo una esperanza de que el tema de presión y agenda norteamericana varíe para República Dominicana y sobre todo en el tema migratorio y haitiano o extranjero en República Dominicana. Ya lo que yo he visto de cuando ganó Donald Trump, que ha cambiado, que está en el mundo, es otra persona, es increíble la actitud que él tiene ahora después de haber ganado las elecciones, a la que tenía. Y eso hay que dejárselo al tiempo, a ver qué será. Ojalá que no tome las medidas que ha dicho que tomará con la deportación de los latinos. Ojalá que no haga eso. Es lo único que ha podido decir. Realmente la victoria de Donald Trump, que utilizó un método, dice que es racista, y en plena campaña habló mal de los hispanos, específicamente de los mexicanos, pero realmente eso es asunto de campaña. Yo entiendo que él tiene que cambiarse el discurso y va a tener que cambiarlo porque ya va a ser un jefe de Estado. Y el Estado, la democracia de Estados Unidos y las instituciones funcionan. Realmente yo entiendo que eso va a mejorar las relaciones entre los dominicanos a nivel de Estado y Estados Unidos, eso no va a cambiar. Realmente tenemos un socio, es el primer socio que tenemos comercial y eso va a continuar igual porque la política de Estado entre países y más Estados Unidos creo que va a ser igual y va a continuar bien.